Nosotros somos la Ignacia González, elegidos compañeros de esta noche y cuéntale bonito el ritmo y dice ¡Soy toda la raza del corazón y dice! ¡Soy toda la raza del corazón y dice! ¡Soy toda la raza del corazón! ¡Soy toda la raza del corazón y dice! 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 ¡Soy toda la raza del corazón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! 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 Yo cuando yo se grita adentro No me lo recuerdo, no me lo toco el guitarrero No me lo toco el corazón Vente, lujita, vente, 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 vente Este es el más sabroso, que aquí te va a costar Decí que sí, decí que no, me conforme que yo lo quiero Decí que sí, decí que no, me conforme que yo lo quiero ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, amiga! ¡Vamos allá, amiga! Decí que sí, decí que no, me conforme que yo lo quiero No me lo toco el guitarrero Es bonito, compañero, y toma la raza después. ¡Tócalo bonito al ritmo! ¡Suéltale, bonito, Toño, y dice... 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 Ahora es mi patrico. Quiere que te haga tanto eso. A mi que viene en el nuevo. ¡No, pues estoy versículo! ¡No, pues estoy marcando! Un poquito de música, si tienes que trabajar en todos los que van a hacer. Un agente de gente que va a ser en el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Soy del Meritito, Torres, de Santana y de Melora Y que no tenga un río, cuando tanto cometido Cuando te lo dejo, cuando te lo dejo Cuando te lo dejo, cuando tanto cometido Que me tiro la dinastía, que me suena el que te dice Cuando te lo dejo, perdido, que cuando te lo dejo Cuando te lo dejo, cuando tanto cometido ¡Legas! ¡Ay, mamá, Dios! ¡Ay, mamá, Dios! ¡Ay, mamá, Dios! Huay, mamá, Dios! ¡Ay, mamá, Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 Como uno sin guitarra, parece un trama muy bonito Como uno sin guitarra, parece un trama muy bonito Arriba y pa' que siento, no hay otros flores que venimos Arriba y la pierna, es trama muy orgullosa Es trama muy orgullosa, es trama muy orgullosa ¿Quién es el grito de los hombres? Hoy se casó en Luis de la Corte Con una roca famosa, la voz se le va Arriba y pa' que siento, no hay otros flores que venimos Arriba y pa' que siento, no hay otros flores que venimos Arriba y pa' que siento, no hay otros flores que venimos Arriba y pa' que nuestro cuerno